Bienvenidos a Noticiero Mingob. Estamos listos para presentarle la información más relevante del Ministerio de Gobernación y Subdependencias. Soy Wendy Álvarez, acompáñenos. El Vice Ministro de Seguridad, Henry Reyes, acompañado del Director del Sistema Penitenciario, supervisaron el trabajo voluntario realizado por 28 reos de la Granja de Rehabilitación Pabón como parte del régimen progresivo. Por una instrucción del señor Presidente de la República, Alejandro Yamatey, de acuerdo a la planificación que se tiene como gobierno, pues esa es una de las promesas de campaña del Presidente, el hecho de poder trabajar con los privados de libertad y el día de hoy estamos cumpliendo dicha promesa, pues el tiempo que se ha tardado porque lleva todo un proceso legal, un andamiaje, una articulación de trabajo con las diferentes unidades y el día de hoy pues estamos haciendo efectivo esa promesa de campaña para poder decir a la población guatemalteca que los privados de libertad deben de trabajar en virtud de tener una reinserción social y una rehabilitación que pueda conllevar un beneficio tanto para el privado de libertad como para la población guatemalteca. Tenemos una planificación a nivel nacional, es una articulación de trabajo, para todo esto es un proceso, hay que pedir permisos judiciales, estamos trabajando en esos procesos a nivel nacional a través de las 22 cárceles que tiene el sistema penitenciario para poder articular dicho trabajo y también que los privados de libertad pues tengan todo este proceso de rehabilitación y registración a la sociedad. El Ministerio de Gobernación pues ha hecho una articulación de trabajo con el Ministerio de la Defensa Nacional, tenemos un tercer anillo de seguridad que es el Ministerio de la Defensa Nacional, un segundo anillo de seguridad que es Policía Nacional Civil, las unidades de fuerzas especiales y pues el anillo principal y la responsabilidad directa sería en este caso el sistema penitenciario. La verdad que esta oportunidad tenemos que aprovecharla, aquí es como que nos estamos rehabilitando, la verdad que sí lo esperábamos, ese es el propósito, por eso ya dice granja modelo de rehabilitación, verdad, o sea que tiene que ser un modelo, un modelo que nosotros estemos trabajando para poder incorporarnos a la sociedad nuevamente y que crean en nosotros. Elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SGAIA de la Policía Nacional Civil localizaron más de 1.500 kilos de cocaína en una avioneta destruida en el departamento de Petén. Luego de investigar la avioneta destruida en Petén, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, en conjunto con personal del Ministerio Público y Ejército de Guatemala, logró establecer que los paquetes analizados dieron como presuntivo para cocaína. Este cargamento, correspondiente a 52 bultos, contenía 1.539 kilos de la droga antes mencionada y que según los expertos podría tener un valor aproximado de 20 millones de dólares americanos. La droga fue ubicada por las fuerzas de seguridad del país a un costado de la avioneta destruida, localizada cerca de la Laguna del Tigre, en el municipio de San Andrés Petén. En un trabajo coordinado por el quinto viceministerio antinarcótico helicóptero de la FIAT, han trasladado vía aérea ayuda humanitaria a varias aldeas del departamento de Huehuetenango. La Fuerza de Tarea de Interdicción Aérea Antinarcótica y Antiterrorista, bajo la coordinación del Ministerio de Gobernación, continúa con el traslado de ayuda vía aérea a los departamentos que fueron afectados por las constantes lluvias que provocó la tormenta tropical ETA en el país. Los helicópteros de la FIAT trasladaron víveres en dos vuelos a las aldeas Santa Rosa Oaxaqueño y Aguadulce del municipio de Cuilco, en el departamento de Huehuetenango, por ser lugares de difícil acceso por carretera. Estas acciones son el resultado del trabajo interinstitucional que se mantiene con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red y el apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL de la Embajada de los Estados Unidos, además del trabajo coordinado de elementos de Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, quienes colaboraron para cargar las aeronaves. Gracias amigos por habernos acompañado en Noticiero Mingob con la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página www.mingob.gov.gt. Soy Wendy Álvarez, hasta la próxima.